...tiempo para esperarla a ella, y los vio juntos. Ya estoy en el estacionamiento, vení. Claro. No hay nadie. Ahí te va a ver, si estás lleno de gente. Es más, te digo, la persona que termina de alguna manera observando y veo todo este movimiento, me dice, se había quedado demorado porque también estaba esperando a otra persona que había otro lugar del teatro, y te esperó el auto frío, y te esperó el auto, y los vio a los dos caminando juntos. Estoy hablando con Griselda. ¿Qué dice? Hola, Griselda. Antes de contar lo que me dice Griselda, voy a contar lo que me contaron hoy. Porque me pasó esto, cuando hoy lo pusieron en el grupo, esto obviamente fue una foto que pone la gente del AM, pone Castro Ceciliaín Cenando, esto fue la semana pasada. Yo les pregunto cuándo había sido esto, porque la verdad que esto a mí me sonaba mucho. Ahí estamos viendo la foto de la cena del teatro. ¿Por qué mucho? Si tú sos actores, tú sos una actriz, un actor que es cuando... Hoy hice una pregunta a una persona muy cercana a la pareja, porque hay que decirle a la pareja. Y me contaron esto, es verdad que ellos tuvieron varias vueltas. A ver, ¿cómo decirlo hasta ahora? Como una pareja sexual. No pareja sexual. Muy buen sexo. Qué lindo eso que vos llamás, quizás es efectivo. Gaucho. Que irás contenta, que ni te preguntás, ¿no? Me gusta. Muy buen sexo. A ver, Griselda separada de Suar. Castro, en ese momento, como contó Pampito, 2007, estaba empezando con Sabrina, ahí se corta. Lo que me dice esta persona, que es fuente directa, me dice que Castro... ¿Cómo no puede ser, Laura? Sí, fue... Busca Google, por favor. Sí, en ese momento lo hicieron. A ver, no, yo más que nada para que lo chequees, Lau. El tema es este. El tema es que cuando Castro sale con Sabrina, ahí me dicen que ahí fueron impolutos. Exacto. Que no pasó nada. Que Luciano, ahí, súper fiel con Sabrina, es lo que me dicen. Que fue la temporada de teatro de verano. Muy bien. Fueron valientes. Valientes. Súper fiel con Sabrina, de hecho Sabrina era la que manejaba las redes sociales, manejaba el Instagram de ilusiones, en ese momento no estaba Instagram, pero bueno, Sabrina era la que estaba como muy atenta, se enamoró, familia. No, aparte, sí. Pero que después cuando se separaron, como que Griselda sola, vuelven a la carga, pero esto de verse así, como pareja, touch and go, no, nada, nada formal, no somos novios. Y que hasta hace poco tuvieron este fuego. Lo que no me aseguran... ¿Hasta hace poco? Hasta hace poco. Lo que eso, yo pregunté hoy Florvinia, lo que no me aseguran es la etapa Florvinia. Eso me dicen, no lo saben. Pero como que ellos siempre tuvieron un vínculo sexual muy potente. Sería terrible, ¿eh? Yo le pregunto a Griselda, y le digo, Gris, hoy te veo, porque la vemos en el teatro en la noche, pero antes, ¿qué es eso de Luciano? Le pregunto. Ella me contesta, hoy te veo, vamos, ojalá te guste, bueno, bla, 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 bueno, nos ponemos a hablar. Y me manda, no sé si mostrarlo, no lo voy a mostrar, porque es privado. Pero cuando le pregunto a Luciano, me responde y me manda el emoticón, ¿viste el emoticón con los dos corazones? Eres morado. ¿Los dos corazones? No, la carita con dos corazones. La carita con dos corazones es emoticón. La carita, ¿quién hizo la carita? Yo le pregunto, le pregunto a Griselda, ¿qué sería esto? Yo no entendí, jajá, porque la verdad, yo te pregunto, un romance, y vos mandas una carita con dos corazones, digo, están juntos. Estás en el 7.